Liga MX, Cautura, la gran final, la IVA, la IVA, vámonos, ¿qué quieres? 2, Guadalajara, Guadalajara 2, vámonos, Guadalajara jugó bien, ahora sí jugó, ahora sí jugó bien, el primer tiempo jugó bien, jugó bien, jugó bien, jugó bien, jugó bien, activas ahora, ahora sí jugó bien, activas ahora sí, jugó bien, y casi a los 15 minutos, pasó tígeres, casi a los 10 minutos, pasó tígeres, casi a los 10 minutos, pasó tígeres, y muy bien, muy bien, Chivas jugó bien, jugó bien, me decía ganar, y jugó bien a Chivas, para qué voy a decir que no, jugó bien, y ahora no voy a quitar a Chivas, ahora no voy a disparar mal de ellos, ahora hago mal de ellos cuando no juegan bien, y ahora sí jugaron bien, ahora sí jugaron bien, ahora sí jugó bien, jugó bien, supo jugar, jugar bien con Chivas, supo jugar bien a Chivas, jugó bien, jugó bien a Chivas con Chivas, jugó bien, muy bien, muy bien a Chivas, y ya habría ahí final, ya habría ahí final para allá en Zapopan, van a jugar en Zapopan y muy muy en Zapopan van a jugar en Guadalajara y a ver qué pasa y a ver a ver qué pasa aquí y muy bien muy bien Chivas ahora sí jugó bien ¿ok? ¿y qué quieres? Miñac metió los dos goles hay que que jugador tan bueno que jugador de maravilla que maravilla jugador Miñac un jugador grande muy muy bueno y Guadalajara por Lido metió el gol a su a su ese equipo a su ante la de Kigeres a Adam Polivo y y metió un gol y Ibai metió un pinzado pinzado metió un gol muy bien muy bien y estaba peinando los Kigeres y muy bien muy bien y nomás Chivas hizo muchas faltas porque voy a decir que no hizo muchas faltas hizo muchas faltas a Chivas hizo como cuatro como cuatro faltas como cuatro no me acuerdo cuánto y sí hizo más faltas Chivas que Kigeres y Pimpio Pimpio estaba haciendo muchas faltas a Chivas y yo veo que hizo muchas faltas ¿ok? y muy bien muy bien las faltas a veces son buenas y para cansar a Vibar entonces es bueno es buena tumba para cansar a Vibar en buena canjeje buena canjecia una buena una buena una buena y muy bien te veo por otro video comparte con el amigo que pino de las Chivas y que que haga un final y todo y ahora sí a ver bien las Chivas ahora sí a ver bien ahora sí jugó por eso a ver bien las Chivas ahora sí jugó y a ver qué pasa la final la final va a estar en maravilla una final más más mejor que yo esperaba yo esperaba una final muy muy fea muy fea yo pensaba y ahora una final buena fue una final buena la ida fue una final buena y a ver qué pasa a ver a ver qué pasa a ver qué hace Chivas a ver qué hace Kigeres a ver qué hace Kigeres a ver y yo ya dije que va y pues hay un héroe yo ya dije que va hasta Kigeres va a ganar la a la gran final yo pienso que Kigeres lleva el título Kigeres va a llevar el título yo pienso en vía en vía eso pienso yo y y me equivoco me equivoqué ok ya ganó la Chivas y que era campeón me equivoqué me equivoqué y y y y y y que era Kigeres estoy bien con esto Kigeres yo pienso que va y va a ganar el título yo pienso yo pienso no sé en mi opinión mía y y no se ofendan los que van a la Chivas no se ofendan y en mi opinión mía yo ya voy a Kigeres yo pienso que va es ese campeón yo pienso ok y esa es mi mi pienso y y que la Chivas muy bien muy bien muy bien a ver qué pasa y antes pensaba que la Chivas va a quedar campeón ese año y ahora no antes sí pensaba porque estaba jugando bien unos partidos estaba jugando bien estaba ganando y después ya ya cuando le di cuando bajo dije no ya la Chivas ya no no es favorito para el título yo ya hace mucho dije que la Chivas va a quedar campeón ese año y y ese año que va a quedar Chivas yo yo dije hace mucho yo dije mente mía yo dije y yo dije que va este año va a quedar Chivas campeón y y yo dije y pues ya dije que no Chivas no yo veo que Chivas no va a quedar campeón y ahora ya ya perdí ya cambié de opinión y ahora Chivas no no va a quedar campeón ahora no va a quedar campeón ok y van dije y van dije que las sanas tinha y que va a quedar campeón y siσα hasta se va a quedar campeón yo veo a las sanas que va a campeón y para otro año vemos a las sanas a la ganse final yo veo a las sanas a la ganse final es mi 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 análisis es mi 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 yo pienso que a ver qué pasa en mi Santiago tengo hecho y ese año yo pienso eh a ver yo dije ah ¡ahí le dije que gana Chivas! campeón chivas este año y atrás eso yo dije eso yo dije hace mucho hace mucho no sé aquí en el vídeo o alguien más no sé ok yo dije que antes chivas quedan campeones este año y ahora digo que no ahora digo que chivas que no la chiva no va a quedar campeón va a quedar tigres ok ya cambié opinión ese año la chiva no va a quedar campeón yo veo no sé y me equivoco me equivoco ya me equivoqué ok y ustedes me dicen cuando me equivoqué ustedes me dicen que haga cuando me equivoqué a ver qué pasa con las chivas y tigres va a haber una gran final el gane es mejor ok ahora voy a decir que gane el mejor tigres o chivas el mejor y yo pienso en mi piñón mía más que la campeón tigres ok para mi piñón mía y y para que sea un gane el mejor para el partido gane el mejor y ok y así es muy bien bye ya me voy